Muy agradecido por esta disposición suya para compartir su conocimiento científico con los asistentes del quinto Congreso Internacional de Cultura Física. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, seguimos con la agenda del quinto Congreso Internacional de Cultura Física. Se encuentra ya Juan Pablo Marín, del Politécnico Gran Colombiano de Medellín. Hola Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿puede compartir pantalla, por favor, para iniciar con su presentación? Estamos seis minuticos atrasados con la agenda. Voy a... ¿me confirmas por fácil? ¿Me ven ahí? Por favor. No, Juan Pablo, no. No. A mí sí me ven y la presentación... Sí, señor, ya estamos viendo la presentación. Ahí, perfecto. Luis, ¿me confirmas? ¿Puede iniciar, Juan Pablo? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias al decano Luis Gabriel. Me alegra, hombre, verlo por acá y valorar mucho el esfuerzo que están haciendo para, digamos, mantener este tipo de eventos que realmente son muy importantes para todo el campo, digamos, de la actividad física, el deporte, la educación física. Entonces, es un espacio que se valora muchísimo. Hoy quiero compartir un ejercicio de investigación que estamos haciendo en el Politécnico Colombiano Jaimista de Acabit, en Medellín. Es decir que es en la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes. Allí hay dos programas profesionales, uno sobre profesional en deporte y otro sobre licenciatura en educación física, recreación y deporte. Hay dos programas profesionales. Y además hay una técnica profesional en masoterapia. En este caso y este proyecto, digamos, surge del área de motricidad. Ahorita que los estaba escuchando a ustedes dos ahí, casi que les digo, invítenos a nosotros también, porque realmente sería muy importante y para nosotros también muy, muy relevante poder hacer como trabajos investigativos de manera interinstitucional. Entonces, nos pueden tener en cuenta ahí, por favor, porque realmente estamos muy interesados. Ahorita que el doctor Silvanola habla de Expo Motricidad Cuba, también pues nos gustaría participar ahí, porque lo repito, en este caso, coordinó el área de motricidad y el semillero de investigación en motricidad. Y precisamente de ahí emerge este proyecto de investigación que, de manera, digamos, macra, se denomina representaciones sociales sobre cuerpo y motricidad en estudiantes y docentes de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte. Para este, digamos, ejercicio de ponencia, voy a indagar un poco solo sobre el concepto o la categoría de cuerpo. Sí, entendiendo que, para nosotros, el cuerpo, desde el área de motricidad, no se queda solo como en ese componente físico. Como lo dice el profesor José Duerbanegas, no solo es un cuerpo óptimo, sino que es un cuerpo, digamos, que tiene otros elementos. Y ahorita también, escuchando al doctor Silvan, uno podría citar a la OMS, es un cuerpo, digamos, que tiene un elemento físico, pero también tiene un componente, digamos, subjetivo o psicológico y, por ende, es un cuerpo social. Entonces, de entrada, hacer como esa claridad, nosotros cuando hablamos de cuerpo no nos referimos estrictamente a lo que es visible, a lo que es tangible, sino más bien a un cuerpo, digamos, en todas sus dimensiones, por decirlo de alguna manera. Entonces, para este caso, el objeto de investigación se centra en esa categoría del cuerpo, como los estudiantes y docentes han percibido y cómo perciben el cuerpo. Una pregunta sobre el cuerpo en este caso. Y, digamos, el contexto particular en el que se realizó el ejercicio de investigación, insisto, es un contexto académico en una facultad donde se forman licenciados en educación física y profesionales en deporte. Para el proyecto macro, digamos que el objetivo general puede determinar las representaciones sociales sobre el cuerpo en los estudiantes y docentes de la facultad. Entonces, esa pregunta fue la que nos interesó inicialmente. Es necesario decir que el proyecto tiene una metodología, digamos, mixta, amparada también en la teoría de las representaciones sociales. Una para poder citar a Jean-Claude Aurek, desde la teoría del lucro central. Entonces, por eso, digamos, este proyecto es de amparaje. Se apoya en elementos cuantitativos y elementos cuantitativos. Específicamente desde lo cuantitativo, un ejercicio descriptivo. Desde lo cualitativo, un estudio de casos. En cuanto a facultad, pero también, como son tres programas, licenciatura profesional y masoterapia, la población objeto se ampara como en un estudio de casos múltiple. Por decirlo de alguna manera. Para este ejercicio de investigación, que es un proyecto de investigación en curso, no es un proyecto de investigación terminado, ya se hizo un primer ejercicio de recolección de información que tuvo en cuenta estos dos instrumentos. Primero, una encuesta pintada a determinar características sociodemográficas de estudiantes y docentes. Y en ese mismo instrumento, un instrumento, digamos, que acogió dos técnicas, se utilizó la técnica de redes genéticas naturales. Es una técnica propia del estudio de las representaciones sociales. Digamos que es para dar cuenta del núcleo central, siguiendo cualga la redundancia a Jean-Claude-Abril, se realizarán grupos de iso. Lo digo como en palabras más, digamos, más sencillas. Y es que primero preguntamos, a través de la técnica de redes genéticas naturales, por medio de cinco palabras, para ellos qué es el cuerpo. Y de esa manera, los mismos estudiantes y docentes tenían la posibilidad de jerarquizar. O sea, cinco palabras y a cada una le pusieran un valor, un peso de cinco, para que de cierta manera se diera cierta jerarquía en esa, digamos, recolección de información. Luego, para verificar esta información, se realizarán unos grupos de discusión. La fecha, pues, están todavía pendientes, dado que estamos en el ejercicio de análisis de las encuestas y las redes genéticas naturales. Digamos que la población del poli es una aproximadamente, de la facultad, perdón, aproximadamente 1.900 estudiantes. Para este caso en particular, se tomó en cuenta, o se tuvo en cuenta, siguiendo también, pues, como unas fórmulas de un estreo, un estreo aleatorio simple, extractivizado, dependiendo, pues, del porcentaje de participación de cada uno de los programas, para un total de 350 participantes. Acá, digamos, como mencionar algunos elementos que para nosotros son importantes, y es que, como lo decía al principio, autores como Lebrechton plantean que el cuerpo es un vector semántico, es decir, aquel que posibilita la relación del ser, del sujeto, con el mundo. Es decir, esa relación o esa posibilidad de interactuar con otros. Uno, aunque no está en la diapositiva, también podría citar un poco a Parlevas, desde esa teoría de la sociomotricidad, en el cual el juego, ¿cierto?, posibilita esa interacción, esa comunicación y, por ende, esa introyección con el mundo, con los otros y consigo mismo. Entonces, nosotros nos amparamos mucho como en esa, digamos, en esos planteamientos teóricos, no nos quedamos en esa mirada histórica que ha tenido la educación física, el deporte, un cuerpo máquina, un cuerpo como herramienta, así que deseamos a través del proceso de formación académica fomentar más ese cuerpo que siente, ese estudiante que se expresa, ese cuerpo que es capaz de manifestar expresiones y sentimientos a través de su propio cuerpo. Entonces, acá por dentro entran dos categorías, como son la corporalidad y la corporeidad. Entonces, como le dice la profesora Lucelena Galli, debemos pasar de esa mirada, tengo cuerpo a soy cuerpo. Es decir, y como le decía ahorita, no soy un solo cuerpo, no soy carne, no soy hueso, sino que soy un cuerpo que siento, un cuerpo que manifiesta, que explora, que vive. Y ahí, digamos que también en los procesos de formación, nuestra invitación a los estudiantes es particularmente esa, no quedarnos solo en la mayor cantidad de repeticiones de un ejercicio, en el aumento, digamos, del tono, de aumentar la masa, sino que sea un cuerpo más que vivence, que experimente, que interactúe con otros, y por ende que tenga esa posibilidad también de aprender a través de esa propia vivencia. En sí mismo, digamos que Galap y Gamborota plantean que el cuerpo, primero invitan a Heike a hacer mayores investigaciones sobre el cuerpo, pero que también el cuerpo en sí mismo es un asunto o un entramado de relaciones. El cuerpo en sí mismo es relación. Nosotros somos relación, somos interacción, somos comunicación con lo que nos rodea. Entonces, ahí también nos podría hablar de esa intersubjetividad, que sea los espacios de formación en el campo de la física, la educación física, la recreación. Entonces, desde estos elementos teóricos, y retomando de nuevo a Gallo, a la profesora Lucilena Gallo, invita a educar lo corporal y no lo físico. Es que insisto solo en centrarnos en la persona que aumenta, pero también una pregunta abierta, ¿por qué van las personas, por ejemplo, a los centros de acondicionamiento físico? ¿Será que van solo a aumentar la masa? ¿O será que van por salud? ¿O será que los socios sociales necesitan interactuar? Ahorita escuchando también al doctor, en que hay una invitación muy grande desde la salud. La salud no puede verse solo como una ausencia de enfermedad, sino más bien como ese, digamos, ese equilibrio entre ese componente físico, social, por ende, psicológico. Bueno, quise traer como unos resultados preliminares del ejercicio de investigación. Entonces, cuando le preguntamos a los estudiantes y docentes sobre el cuerpo, digamos que salen elementos que para nosotros son relevantes. Inicialmente, digamos que el elemento más relevante que para la población estudio representa el cuerpo es el movimiento. El movimiento se convierte como en el elemento central del cuerpo. Bueno, habría que plantearse entonces qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Será que nosotros mismos, como profesionales de la cultura del cuerpo, excluimos a aquellas personas que tienen, de cierta manera, ciertas limitaciones en el movimiento? Pensémonos, por ejemplo, en una persona con insuficiencia motora de origen cerebral, lo que primero conocíamos como parálisis cerebral, ¿qué pasa ahí? Piénsense también los que son entrenadores, si le dan, digamos, predominancia a aquellas personas que se mueven mejor, que se mueven más rápido. Y excluimos a aquellas personas que, de cierta manera, vuelvo y repito, puedan tener ciertas limitaciones en la movilidad. Entonces, el cuerpo para la población objeto es movimiento. Ahí habría que confundir un poco más qué tipo de movimiento, si es que nosotros solos nos movemos, porque si uno, digamos, no lo puede confundir, por ejemplo, con la habilidad motora básica de locomoción, porque el movimiento también puede tener otras esencialidades. Asimismo, un elemento que para nosotros fue relevante es que el cuerpo en sí mismo es expresión, posibilidad de manifestación, posibilidad de demostrar lo que yo soy a través del cuerpo. Y ahí, y es un elemento que para nosotros fue relevante desde las competencias de la educación física, desde el Ministerio de Educación, que aparece la competencia expresivo corporal. Es un asunto que en los procesos de formación se mantiene, digamos, relevante. Entonces, invitar a los profesionales de la cultura, del cuerpo, a que fomentemos esa expresión corporal, esa danza, esa corporeidad, ese movimiento y ese ritmo. O sea, que también demos la posibilidad al cuerpo de expresar y posibilitar espacios de manifestación a través del cuerpo. Pero también, digamos, que se mantiene esa mirada religiosa, católica, del cuerpo como una estructura, pero también vinculada acá del cuerpo como un templo. Sí, predomina lo físico, lo corporal. Un templo, cuando uno habla de ese templo, es algo que se debe cuidar, algo que se debe, de cierta manera, respetar, respetarlo. Digamos que no puede seguirse dando desde los procesos formativos, desde el área de motricidad, elementos relevantes al cuerpo físico y descuidar otros asuntos relacionados con la corporeidad de manera general. Además, el cuerpo en sí mismo es salud, según los estudiantes, pero también el cuerpo en sí mismo es vida, es un sistema, pero también es un componente físico. Estos son unos resultados, digamos, generales que tenemos de la investigación. Digamos que quise poner algunas conclusiones que nos pueden dar pizza como para entender un poco ese tema del cuerpo. Siguiendo lo que se me va planteando el cuerpo en la formación académica, es movimiento, es expresión con sentido, pero muy importante es que se vincula con el saber disciplinar. La educación física, la recreación y el deporte acogen el movimiento como una categoría fundamental en los procesos de forma. Se invitaría a los programas académicos que esa formación debe vincularse componentes teóricos y componentes prácticos. También, digamos, que en los restreos realizados hemos evidenciado que en algunos momentos los licenciados principalmente, pero también los profesionales de nuestra facultad salen muy bien formados en el componente práctico, pero se descuida mucho el componente teórico. Entonces, acá habría una invitación a mantener ese vínculo, esa relación entre la teoría y la práctica en los procesos de formación que de cierta manera nos ayuden a todos a fortalecer ese saber. Asimismo, digamos que el cuerpo aún mantiene esas miradas reduccionistas, mecanicistas, el cuerpo como un instrumento para lograr un objetivo. El más fuerte, el más veloz, el más rápido, así como lo planteaba Álvaro Pierre de Cuerta cuando retomó los huecos. Lo que deseamos también es darle valor a las otras formas del cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo espiritual, un cuerpo vivencial, un cuerpo con sentido, como lo dice Manuel Sergio desde la motricidad humana, un cuerpo, una motricidad desde la conciencia, un movimiento con sentido, con intención, con pensamiento, con emoción. Y por último, digamos que los resultados encontrados a la fecha dan cuenta de disposiciones institucionales o en este caso ministeriales. ¿Por qué decimos esto? Porque si uno retoma, como lo decía ahorita, las competencias de la educación física según el Ministerio de Educación son tres. La competencia motriz, la competencia expresiva corporal y la competencia. Mira que los resultados de cierta manera corresponden ahí, pero hay un elemento ausente y es que no se habla mucho de ese componente valórico o axilórico. Sería también un componente fundamental en la formación de licenciados y profesionales en deporte. Es decir, hay que formar desde lo disciplinar, es saber desde ese componente, digamos, educativo, pedagógico, porque el que trabaja como entrenador, como profesor, va a interactuar permanentemente con otros. Desde ahí, se ha visto también como un guía, una persona que tiene esa capacidad de orientar a los demás. Y por último, esa sería la invitación, fomentar y propiciar espacios para la formación axiológica en valores en los procesos de formación académica. Esa sería como la presentación, no sé, doctor Luis, si lo hice muy rápido, ya usted me cuenta, hombre, lleva su... muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Juan Pablo, un aplauso, por favor, para el doctor Juan Pablo, aquí desde el auditorio Paraninfo, Santomingo Guzmán. ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Usted mencionaba hace un momento al final de la presentación que ese, digamos que esa costumbre de ser nosotros muy prácticos o muy operativos en el tema del deporte y no ser tan teóricos, puede ser una de las razones para que tal vez consideren a veces que nuestra profesión cualquiera la puede realizar o que tal vez no tiene la profundidad académica de otras ciencias? Mira, nosotros permanentemente nos preguntamos ¿somos ciencia o somos disciplina? Es una pregunta permanentemente en los procesos de formación. Para nosotros todavía estamos como una disciplina, ¿cierto? Hablo desde la educación física en este caso. Porque digamos que podría ampliarse desde las ciencias de la actividad física, el deporte, las ciencias, digamos, de las ciencias de la actividad física principalmente. Nosotros desde la licenciatura todavía nos mantenemos en una disciplina por precisamente por lo que está diciendo porque somos permeados por diferentes ciencias y si ustedes se dan cuenta lo que predomina en los procesos de formación que también los estudiantes lo manifiestan es ese componente a un biológico oral o relacionado con lo fisiológico. Le damos mucho valor a la fisiología del cuerpo pero no nos dejamos como permear y no hemos sido capaces. Lo hacen muy bien siguiendo algunas publicaciones de construir conocimiento propio. Uno se pregunta cuál es el objeto de estudio de la actividad física, del deporte, de la misma educación física. Entonces, digamos que ahí han habido muchas consideraciones que no hemos sido capaces de fortalecernos como ciencias si quisiéramos llegar a ello. Entonces, esa permeabilidad de otras ciencias, valga la redundancia, que quizás no nos ha, aunque yo creo que hemos hecho avances muy importantes, pero seguimos y acá una invitación es a esa necesidad de fortalecer esos procesos, digamos, culturales, teóricos y en otro ejercicio previo que hicimos, cuando le preguntamos, por ejemplo, a los estudiantes cuál era una de sus proyecciones profesionales, lo primero que aparecía era el entrenamiento deportivo, mientras que el componente investigativo era casi que lo útil. La universidad tampoco, y yo pues que coordeno un semillero de investigación, está haciendo como la tarea en fortalecer esos procesos de investigación. Entonces, ahí también una invitación es que la investigación